El café del fotógrafo, episodio 93 Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos al café del fotógrafo un podcast en el que hablamos de todas esas cuestiones, ideas, charlas o conversaciones que suelen surgir cuando se unen un grupo de fotógrafos para tomar un café tras una sesión de fotos Soy José Barceló, soy fotógrafo y profesor de fotografía de los cursos online que tenéis disponibles en josebarceló.com y de los cursos de fotografía presenciales en Mallorca Fotográfica y bueno, me podéis escribir para cualquier cosa que necesitéis relacionada con el mundo de la fotografía Pues volvemos un miércoles más para hablar de material fotográfico Bueno, hoy más que de material, quiero hablaros de libros de fotografía Libros que sin ser de la obra de ningún fotógrafo, como a lo mejor vemos los viernes en esos episodios que os hablo un poco de algún fotógrafo o alguna fotógrafa para que podáis conocerlos y os comento algo de sus libros, si tienen alguno publicado Son libros, los que os voy a hablar hoy, que os recomiendo muchísimo A lo mejor unos son más sencillos, otros son más avanzados Pero bueno, ahora os hablo un poco más de ellos Antes os quería comentar que tenéis un nuevo artículo en el blog, en josebarceló.com barra blog en el que os hablo precisamente de los programas de exposición que es mejor utilizar en función de la foto que vayáis a hacer Es decir, si vamos a hacer una foto de lo que sea ¿Qué modo de exposición es mejor utilizar? Pues todas esas preguntas y respuestas os las propongo en este artículo en el blog Aparte del blog, ya sabéis que tenéis en josebarceló.com tenéis disponibles cada vez más contenido premium Todos esos cursos y recursos, incluso descuentos, solo para suscriptores Os podéis suscribir a todo ese contenido premium a las 73 clases en vídeo que ya están disponibles a las dos nuevas clases que publico cada semana simplemente accediendo a josebarceló.com y haciendo clic sobre ese botoncito tan bonito que pone suscríbete Ya sabéis que podéis contactar conmigo para dudas, preguntas, sugerencias o lo que haga falta a través del formulario de contacto que encontraréis en josebarceló.com barra contacto Y ahora ya sí, vamos a hablar de esos 10 libros de fotografía una selección de 10 libros que os digo que desde mi punto de vista son recomendadísimos casi casi son imprescindibles y no deberían faltar en ninguna biblioteca fotográfica ¡Vamos allá! Bueno, pues vamos a ver cuáles son esos 10 libros que he seleccionado de entre todos los que he leído a lo largo del tiempo y que creo que son los que más me han aportado o bien a nivel técnico o bien a nivel más a lo mejor de cambiar el chip de cara a entender la fotografía de otra forma o incluso cambiar mi forma de ver y de entender la fotografía y que bueno, que creo que no deberían faltar en ninguna biblioteca o por lo menos os recomiendo que os los leáis aunque sean prestados o que sean en una biblioteca donde sea, ¿vale? pero que por lo menos les echéis un vistazo Además, al final del episodio os comentaré cómo podéis conseguir un regalito que os he dejado en la página web lo podéis conseguir todos los oyentes totalmente gratis al final os lo comento, ya lo veréis Bueno, vamos a empezar por el primer libro se trata de un libro que he recomendado muchísimo lo he recomendado siempre a los alumnos de Mallorca Fotográfica que han hecho el curso de iniciación se trata del libro que se llama se titula Los secretos de la exposición fotográfica es un libro de Brian Peterson tiene ya varios años pero ya os digo que es súper recomendado es un libro sencillo pero muy práctico sobre todo si estáis empezando si tenéis unas bases pero creéis que os puede faltar un poco más de base para poder continuar aprendiendo fotografía trata de una forma muy práctica los fundamentos básicos de la fotografía pues desde el triángulo de la exposición los tipos de luces el uso de filtros incluso en fotografía, filtros básicos pero nos los explica muy bien, muy fácil y bueno, lo explica todo de una forma bastante general pero creo que es un buen punto de partida además pues da algunos comentarios sobre la fotografía de película fotografía química, fotografía analógica que creo que también son interesantes si tampoco nos enreda mucho con eso pero creo que es interesante para echarle un vistazo yo la verdad es que tengo la primera edición va por la cuarta edición ya no sé cómo puede haber cambiado o a lo mejor han quitado esta parte de la fotografía de película no lo sé pero la idea es que como primer libro como toma de contacto y para ir empezando y adquiriendo la técnica básica creo que es súper interesante el segundo libro que os quería recomendar es el libro ya también todo un clásico en la literatura de la fotografía sobre todo en España y bueno, en el resto del mundo también se trata del libro de José Benito Ruiz Composición en fotografía es uno de los grandes fotógrafos de naturaleza en España hace fotografía de naturaleza pero también es un súper estudioso de la fotografía analiza mucho pues en el libro este de composición analiza mucho cómo podemos mejorar la composición cómo podemos expresarnos gracias a la composición y bueno, es un libro que forma parte de la trilogía de José Benito Ruiz que bueno, esta trilogía está comprendida por el fotógrafo en la naturaleza composición en fotografía este libro que os recomiendo y fotografía de autor son, bueno, son los tres libros lógicamente os los recomiendo os guste el tipo de fotografía o que os guste hombre, el de fotografía de naturaleza si no os gusta la fotografía de naturaleza pues a lo mejor lo podéis dejar un poco de lado pero los otros dos sí que os los recomiendo en principio el fotógrafo en la naturaleza ya os digo se centra más en la parte de la naturaleza el de composición fotográfica es una forma de entender la composición de forma más general lógicamente los ejemplos que pone José Benito Ruiz al ser fotógrafo de naturaleza se centran mucho en este tipo de fotografía pero ya os digo a nivel de composición se puede aprender a componer las fotografías de una forma general y luego si estáis interesados en proyectos más personales fotografía de autor y demás pues este tercer libro fotografía de autor también os lo recomiendo vamos a pasar al tercer libro que os recomiendo también es un libro un poco peculiar se trata de un libro de Rodrigo Rivas y se titula fotografía con móviles visión y técnica fotográfica precisamente los móviles están en auge la fotografía móvil está en auge es la cámara que siempre llevamos encima a lo mejor no es la cámara más versátil ni la cámara que más o mayor o mayor calidad nos puede dar o más digamos la mejor herramienta fotográfica pero como es la herramienta que siempre llevamos encima pues estamos por el móvil como herramienta para hacer las fotos pues es un gran libro para echarle un vistazo y poder sacarle el máximo rendimiento el máximo partido a la cámara de nuestro móvil pues nos lo enseña todo sobre cómo sacarle el máximo partido al móvil como cámara la verdad es que bueno los móviles de cada vez son mejores y ya os digo como es la cámara que siempre llevamos encima me parece una cámara genial o sea no es ni la forma ni la misma mentalidad que podemos trabajar con una cámara reflex o con una sin espejo pero lógicamente tiene sus ventajas ¿no? porque por ejemplo sacamos el móvil en medio de la calle y pasamos totalmente desapercibidos nadie nos va a mirar nadie se va a pensar que estamos haciendo fotos de reportaje por ejemplo sin embargo sacamos una cámara reflex con un objetivo medianamente grande enseguida llamamos la atención cambio con el móvil pues pasamos más desapercibido y bueno de todo esto nos habla Rodrigo Rivas en este libro el cuarto libro se trata del libro que ya os comenté en el episodio 5 cuando os hablaba de Galen Rowell el libro que se titula fotografía de naturaleza es cierto que en este caso es un libro que se centra en la fotografía de naturaleza pero si dejamos aparte esas explicaciones sobre fotografías concretas de naturaleza y demás pues creo que tiene una recopilación de comentarios acerca del comportamiento de la cámara de la comprensión y la forma de visualizar tanto la vida real como las fotografías por parte de los humanos del aprendizaje que tenemos los humanos a nivel visual que bueno creo que merece la pena leerlo incluso aunque no tengáis un interés especial por lo que es la fotografía de naturaleza ya os digo creo que es un libro que pues sí si sois amantes de la naturaleza lógicamente lo recomiendo enormemente pero si no no por el título pienso que tengáis que descartar el libro automáticamente creo que voy por el quinto libro se titula Arte y percepción visual psicología del ojo creador es un libro de Rudolf Arnmein o algo así no sé muy bien cómo se pronuncia y bueno aquí ya entramos en una serie de libros a lo mejor menos técnicos o de técnicas más avanzadas este libro es un libro genial para desarrollar también la composición pero una composición digamos como más a nivel de diseño o más a nivel gráfico ¿vale? es un poco denso pero me parece un libro también muy interesante nos va dando pues eso una serie de explicaciones sobre pesos visuales sobre cambios en las imágenes en función de los elementos y bueno todo eso pues al final nos ayuda a nivel de composición si sabemos componer a nivel gráfico lógicamente a nivel fotográfico pues también aprenderemos a componer es un libro para tener en casa un libro para leer con calma ir avanzando poco a poco ir asimilando lo que nos va explicando y sobre la marcha ir aprendiendo pues esas esas cosillas que nos va explicando e intentar aplicarlas luego ya os digo en la fotografía el sexto libro o el quinto ya os digo he perdido la cuenta pero bueno el siguiente libro sobre el que os recomiendo se titula sobre la fotografía de Susan Sontag también se trata de un libro súper clásico de la literatura fotográfica se trata de una especie de ensayo fotográfico y esta señal genial porque además es un libro en edición de bolsillo súper económico con lo cual es un libro que también merece la pena comprarse hace un repaso a toda la fotografía clásica analizando pues el poder que tienen las imágenes en el mundo que nos rodean el mundo digamos fuera del mundo fotográfico el mundo de la gente normal para entendernos y ya os digo se trata de un ensayo en el que a través de seis capítulos pues se pregunta cómo afecta la fotografía al mundo e incluso deja una pregunta un poco ahí en el aire y es hasta qué punto puede mentir una cámara algo que bueno puede ser bueno o puede ser malo a lo mejor el que una cámara mienta en reportaje fotográfico podríamos considerarlo algo malo por una cuestión de la ética del fotoperiodismo pero luego a nivel de fotografía creativa fotografía más artística pues es genial que esa cámara sea capaz de mentir porque seremos capaces de interpretar el mundo a nuestra manera y enseñar mintiendo entre comillas la vida como la conocemos nosotros o como la entendemos nosotros el siguiente libro del que os quiero hablar o que os quiero recomendar se titula visión fotográfica curso de fotografía para jóvenes fotógrafos es un libro de Eduardo Momiña y bueno aunque esté subtitulado curso de fotografía para jóvenes fotógrafos no es un curso al uso se trata también de un libro que nos va haciendo reflexionar pues yo que sé cosas como por ejemplo por qué hacemos fotos o qué decisiones debemos tomar cuando estamos empezando a hacer fotos incluso cuando ya llevamos un tiempo haciendo fotos incluso nos plantea si realmente es necesario tomar esas decisiones así que bueno también es un libro que os recomiendo sobre todo si os queréis salir un poco de esa literatura como más técnica de esos libros que se centran tanto en ajustes a la cámara y todas estas cosas el siguiente libro que os quiero recomendar es Proyecto Fotográfico Personal es un libro de Rosa Isabel Vázquez y bueno tanto este libro como el que os comentaba antes de Benito Ruiz sobre la fotografía de autor pues son dos libros pues muy recomendados precisamente para adentrarnos en lo que es esa fotografía más creativa fotografía más personal fotografía a lo mejor más de autor pues es un tipo de libro que se centra en los proyectos personales y en este en concreto pues Rosa Isabel Vázquez analiza y nos enseña los pasos para desarrollar nuestro propio proyecto personal si estáis planteando empezar un proyecto personal o si a lo mejor os gustaría empezar uno pero no acabéis de tener una idea clara os lo recomiendo muchísimo ¿vale? pienso que es un libro muy interesante sobre todo si estáis en esa fase en la que empezáis a dominar la técnica fotográfica pero queréis ir un poco más allá queréis hacer unas fotos un poco más personales y precisamente aquí Rosa Isabel Vázquez nos ayuda a desarrollar un proyecto personal paso a paso si ya lo tenéis en mente pero ya os digo que si no lo tenéis en mente pues también nos da una serie de pautas para ir a lo mejor consiguiendo ideas nuevas o estableciendo un poco aclarando un poco nuestra mente de cara a desarrollar ese proyecto personal ya os digo también aprendemos cosas sobre fotografía artística que lógicamente nos permitirá pues entender la obra incluso de otros fotógrafos el penúltimo libro que os quiero comentar se trata de libro titulado Guía para usar la luz es un libro de Richard Jodt y se trata de un libro general sobre iluminación no es un libro de iluminación fotográfica sino que es un libro ya os digo más a nivel general de cómo se comporta la luz de la física de la luz de por qué la luz adquiere unos colores de por qué la luz cuando ilumina una superficie reflectante se comporta de una manera diferente a la que se comporta si ilumina una superficie mate y pues no nos aporta eso el entendimiento sobre la luz ya os digo no es un libro de fotografía en sí mismo sino que lógicamente pues como la fotografía utiliza la luz como medio de expresión pues lógicamente le podemos sacar mucho partido nos habla precisamente de eso de las propiedades de la luz y de cómo influye sobre los objetos superficies y distintos materiales y formas y ya os digo incluso cómo cambia de color y por qué cambia de color de nuevo es un libro un poco denso pero que si lo vais leyendo con calma y vais reflexionando y sobre todo intentáis sacar de lo que vais leyendo lo intentáis entender de una forma de la vida real ¿no? intentar decir oye pues esto que me está contando me hace referencia a cómo se ilumina por ejemplo una cuchara o cómo se ilumina la carrocería de un coche o cómo se iluminan las hojas de los árboles yo que sé intentar plasmar lo que nos va explicando plasmarlo en la vida real creo que se entiende mucho más fácil y luego nos sirve más de cara aplicarlo en nuestra fotografía ya os digo pues se trata de ir leyéndolo así poco a poco con calma y se puede sacar muchísima información práctica y muy útil sobre todo a la hora de entender la luz y luego también de iluminar si os interesa la parte de iluminación de estudio y el último libro que os quiero recomendar es un libro sobre el color se titula psicología del color cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón es un libro también un clásico de todo lo relacionado con el color tanto a nivel fotográfico como a nivel gráfico es un libro de Eva Heller y ya os digo siempre que se habla del color en cualquier arte creo que se saca a la luz o sale a la luz este libro en este caso pues Eva Heller comparte sus estudios sobre cómo influyen los colores en nuestra forma de percibir las cosas nos habla de unos patrones unas combinaciones de colores que nos van a ayudar a expresar unas cosas u otras y luego hace un repaso a todos los colores cada uno de los colores y desde qué significados ha tenido a lo largo de la historia cómo ha cambiado su significado y qué nos puede transmitir en la era actual por decirlo de alguna forma bueno se trata de un libro ya os digo que no es de fotografía en sí mismo pero que también podemos sacar un montón de conclusiones enseñanzas que nos van a servir pues lógicamente a la hora de diseñar nuestras fotografías o de ver escenas que vayamos a fotografiar se me ha ocurrido mientras preparaba este libro que os dejo por una parte una página he creado una nueva página en josebarcelo.com en la que hago una recopilación de todos los libros que os he ido comentando a lo largo de todos los episodios del podcast incluyendo también estos 10 libros que os comento en este episodio lo tenéis en josebarcelo.com barra libros además bueno me gustaría proponeros a ver si os gustaría compartir vuestro libro favorito ese libro pues que pensáis que más os ha marcado a través o bien de los comentarios en iVoox o en los comentarios del vídeo del podcast en YouTube o bien directamente en la página de este episodio en josebarcelo.com barra podcast barra 93 podéis escribir allí pues los libros que más os haya gustado leer que más os hayan aportado y bueno lo que haré será ir añadiendolos a esta lista que os digo que os dejo en josebarcelo.com barra libros además pues bueno de paso a ver si puedo descubrir nuevos libros pues para recomendároslos en el futuro y bueno ya para acabar el episodio como os he comentado al principio quiero dejaros un regalo un pequeño detalle se trata de un ebook de fotografía que escribí hace un tiempo que se titula fotografía creativa el tiempo de exposición os lo dejo totalmente gratis podéis acceder a josebarcelo.com barra regalo y allí simplemente dejáis vuestro correo y os mandaré por correo el ebook para que podáis descargarlo espero que lo disfrutéis espero que bueno que podéis aprender algo más sobre el tiempo de exposición es un libro pues lógicamente a nivel de técnica a lo mejor un poco más básico pero que creo que os va a descubrir algunos detalles algunas opciones para poder manejar mejor incluso poder manejar de una forma un poco más creativa lo que es el tiempo de exposición así que bueno como siempre muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio por compartirlo y por suscribiros a los cursos permitiendo que todo esto siga adelante de verdad que muchas gracias mucho ánimo y a disfrutar y a disfrutar